Vamos directo al sur de la Florida, a la ciudad de Fort Lauderdale, en donde se encuentra nuestro enviado especial Januario Paz, listo para reportarnos qué está pasando en la concentración de la bicolor. Adelante. Buenas noches César, buenas noches Nora. Un gusto en saludarles, amables televidentes de Fútbol a Fondo Noticias. Nos encontramos en Fort Lauderdale, lugar de concentración de la selección nacional previo a los partidos de la Copa del Mundo. Hoy hemos llegado junto al productor René Mendoza para poder llevarles a todos ustedes lo más importante que suceda el día a día con la selección nacional. Hemos conversado, hemos estado en el lobby del hotel, conversando con Wilson Palacios, con el mismo Jerry Palacios y como siempre muy amenos los jugadores que actúan en el extranjero de la selección nacional. Platicando con Jerry nos decía que lastimosamente no pudo ganar su equipo, el Alajuela, y Wilson también nos adelantaba que él quiere seguir en Inglaterra un año más y que tiene contrato vigente con el equipo del Stock City. También tenemos un reto pendiente ahí con Wilson Palacios que volveremos a jugar un partido de PlayStation. Pero ya nos encontramos de inmediato con el jefe de prensa de la selección nacional y presidente de la OPPDH, nuestro buen amigo Edwin Martín Banegas. Edwin, ¿cómo se ha desarrollado este programa de la selección nacional estos días? Buenas noches, Januario. Buenas noches a René, a César y a Nora, ahí en Tegucía Alpa. Pues hoy, Januario, te cuento, concluyó la jornada de playa, fueron tres días intercalados y hoy ya con el grupo de 22 jugadores se completó la tercera jornada de arena, de mar y de mucho trabajo ya fuera de este hotel. Hoy concluye y mañana reinicia una nueva jornada. ¿Quién es el que falta para completar el grupo y que así la selección esté completa, Edwin? Justamente mañana se incorpora Maynor Figueroa, que viene de cumplir el periodo de vacaciones, de descanso, no solo solicitado, sino que está dentro de la planificación del cuerpo técnico y con eso se cierra el grupo de los 23 que convocó el profesor Luis Fernando. ¿Cuál es la hora de la llegada aproximadamente de Maynor? Maynor está arribando cerca de las 7 y 30 de la noche, porque sale por la tarde, o sea que lo tendremos en cancha en los trabajos ya propiamente dichos hasta el día viernes. Edwin, tenemos entendido que el próximo sábado llegará el presidente de la república, el señor Juan Orlando Hernández, y así se podrá juramentar de una vez a la selección nacional aquí en el hotel. Sí, esa es buena noticia, por motivos muy, pero muy especiales, no pudo hacerse en Honduras, pero hemos estado conversando con nuestro presidente, el licenciado Rafael Leonardo Callejas, con el secretario, el abogado Alfredo Vanegas, y ya nos han confirmado, incluso ha estado con personal de protocolo de presidencial, y nos han confirmado, será el sábado, todavía está en un momento entre la una y las dos de la tarde, dependiendo de la agenda del señor presidente, el abogado Juan Orlando Hernández, para que tome el juramento de los jugadores y la entrega del pavión nacional. También hemos conocido, Edwin, nos llena de mucha satisfacción, es un honor, que va a venir Jorge Valdano, un ex campeón del mundo, un personaje del fútbol mundial, a ofrecer una charla a los jugadores de la selección nacional, está confirmado y podemos conocer más detalles de eso. Sí, Anuario, justamente hemos estado conversando con el profesor Suárez sobre el tema, porque también estamos diseñando el plan de trabajo, la agenda, porque es bien apretada, el señor Valdano llega el 24 en horas de la mañana, y se va el 25 en horas de la tarde, el tiempo que va a estar entre nosotros es prácticamente 24 horas y debemos aprovecharlo al máximo, de hecho, Televicentro es uno de los patrocinadores, y por ello, por ustedes, viene el señor Jorge Valdano, mundialista, campeón con el Real Madrid, campeón con Argentina, y tiene mucho que contar, y su experiencia debe ser importante para que los jugadores la conozcan, además de eso es un buen motivador, es una buena forma de incentivar a nuestros jugadores a la misma selección. César Nora, hasta aquí el contacto de la selección nacional, en esta noche, cuando nosotros hemos arribado a la concentración de la selección nacional junto a René Mendoza. Mañana será otro día, y nosotros en Televicentro vamos a llevarles, como siempre, toda la información, todo lo más importante que suceda en la concentración de la selección nacional, ya lo decía Edwin Martín Banegas, mañana llega Maynor Figueroa, y una amplia cobertura aquí en Deportes Televicentro con la selección nacional. Buenas noches, seguimos en contacto desde Fort Lauderdale, lugar de la selección nacional. Gracias, Januario, por ese reporte. Viajaron hoy y rápidamente llegaron a trabajar y el reporte.